¿Qué es lo que dice la gente bonita? Andamos aquí en un videíto de Valorant el día de hoy. Andamos aquí con lo que es el panito Steven y el pana Luis. ¿Qué dicen los panos? ¿Cómo andamos? Díganmelo. ¡Todo bien, papi! Lechuga. A ver. Vamos a ver qué. Vamos a darle. Marico, ¿cuál botón era para hablar aquí? UB. UB, creo. No sé. Bebé, ¿qué más, pues? Ay, verga. ¿Lonichendaiski? ¡No! ¡Ay no, marica, no! Se me paró. Ahora imagínate si fuera mujer. Ay, verga. Marica. Marica. ¿Y cómo sería si fuera mujer? Reina, hay mejores armas de sobrevivir. Oh, qué verdad. Oh, que de mí. ¿Cómo voy a superarme? Papá de sí. Papá de sí. Papá de sí. No, mamás. No, marica te mamás. Uy, papi. No, 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 no. Doctor, no no, pero el mus בח recherchó. ¿Para qué? De aquí se compró aquí, ¿qué? ¿Cómo se compró aquí? A ver. La de burro. La de burro. La de Luis. La de teen. La de, type. Ahí tiene. La de Luis. Si ven. Tip. crazy, vieinforminic. Apartes. Luis tira aquí flecha nueve. Tira aquí flecha una vez. Tira aquí flecha una vez, ¿verdad? Tira, le coge un rebote allá arriba en todo el techo. Paracito Yo quiero ser tu papi, tu mi mami Es que suena como mujeres Verga, un cyper Verga, ya saben que son Estamos acá No, ella ya es mía Marica Uy, como no No, no, no Me cago Uy, marica Uy, marica Uy, marica Uy, marica Uy, marica Necesito curas, necesito curas Necesito curas, necesito curas Muchas gracias, guapo Queda un enemigo Pena Me digas que se me no va a poder, güey Depende, voy a lo mejor bien No, no puedo, no puedo Eso soy usted Eso soy usted Ya, le clara a ti ¿Qué más puede? ¿Qué tal? ¿Quedan 35 minutos? ¿Qué? ¿Todo lo juego? ¡Sí, increíble! ¡Jue de puta! Vieron, ¿no es en qué momento yo llego ya? La billete que si... Remataba con la prank Su pené no penetra mis pecados Yo pensé que era cosete ¿Por qué? ¡Jijos de puta leque! Me quedo como son Uy mamacita En su casa Y rebote arriba, y rebote arriba En el techo Tanto en torno A volar Vuela Lucifer La 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 Bueno ya vieron a uno Por bonos idiotas, aquí hay uno Enemigo a la vista en A Nos rodearon de paso Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A Vámonos a ver Recargando Recargando Ahí voy a matar Me preocupa de tener paradas mole Revelando la zona Ahí está Tres Queda un enemigo A la otra una, ¿dónde está? Va a plantar A la izquierda no está Quedan 30 segundos Carnal No, yo cubro acá Vuelve Vuelve a la derecha Voy Liquidados ¡Uy! Me hiciste... ¡Ay marica! ¡Me hiciste a todos! ¿En qué momento? ¡Ven a haber visto vuestras caras! Si se lo hiciste a todos Me lo hiciste a todos, no sé en qué momento Yo no sé, pero esto va para YouTube Me lo hiciste a todos, no sé en qué momento, huevón Saluden, saluden, que va para YouTube, saluden, saluden ¿Qué papi muy ñaño? Ah, la cago de tiro Que no queden el resto Un saludo, buenas tardes, bendiciones Ahí está el canal, Raptor X, Raptor X El tron desplegado Pero la tiki yo, bro, eh, chis Uy, verga, hay otro, hay otro Ya, me di cuenta, me rompieron el tron por eso Cámara, cámara, raro Recargando Bloqueando visión Patete Repa, pasó por el tiki Expandiendo toxinas Toma violación Suelte, está, suelte Buena Recargando Queda uno en el campo Cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Recargando Ahí, verga, vieron, por otra Tienen disparo Tienen disparo He matado a nadie Marita, en serio ¿Qué vamos? Dije que venía por atrás Marika Mira la arma que me ayuda Uy, qué bonita Tiene snipe, Luis ¿De qué? Me es la arma a llamarse Oh La verga Tiene un ramen de paso. ¿Qué dijo? No sé. Ok, tiene el hecho. Recargando. Lo desconocido aguarda. Pero no me manjue. Papi, que no te escuche. Ay, mal me manjue. Qué impresionante. ¡Francés! 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 Ay, espérate. Me empuete para abajo. Uy, le tumbé la cámara a tiempo. Menos mal. Nos van a caer por atrás. Voy a ir acá. ¡Marica! Cuando digo es que es de verdad. Viene uno atrás. Ay, asomate papi. Asomate papi. Asomate, weón. Ay, verga. Meta papi. Cuidado, cuidado. Toma headshot. Oh, marica. Me sorprendió, marica. ¡Puta! ¡3 esquí! Estoy pegando headshot como loco. No viste el otro que se la pegué sin la punta. Sí, marica. Ay, locas. Deja algo para sus pobres Mira tío, mira el acto Luis, tú tienes la enfermedad esa de los ojos ¿Se ha pillado que tiene un ojo diferente? Uy, verga Cuidado, hubiera ido a cagó y se lo ha pegado Cuidado, cuidado, hay cámara normalmente Toma No me lo foques Lo tiró por disparar Bueno, maldito, es que ustedes se cargan todos los partidos Están muy geniados, maldito Ay, verga, tiró ulti de man, maldito Lo vieron, verdad, lo vieron Sí, bueno, vámonos para los pasos Vámonos, vámonos, vámonos de acá, vámonos de acá Vámonos para allá, para ver, esa gente sabe que estamos a ver Corren perro, corren Vamos, 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 vamos Digo mamut Vamos, vamos, vamos Yo entiendo es mamut, marica, no mamut No mamut, no Vámonos 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 Largo Chiquitito Buena Un enemigo Se lo violaron, marica Ah, por fin, maté a uno, bueno Ahí está, ahí está, ahí, ahí, en frente, en frente, arriba Bueno Un, marica La fonte insta en la cabeza, huev Recargando Pero insta weon Estamos bien preparados Yo sigo con una pinche sniper Yo voy por acá B weon Ya está separando Está separando un vídeo Ya saben que vamos para allá toda la caja de rato Mere que tenemos que ir Voy a hacer distracción Y si me mato a alguien, bueno A ese ritmo No Ay verga nos pillaron a todos papi A todos A todos A ver yo Enemigo bloqueando visión Enemigo ni Cuidado Sage No te escapas Uy yo Me he hecho mierda Me he hecho mierda Uno menos Spike soltada en B Spike soltada en B Apartad Y 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 Buenísimo weon Está ahí arriba Está ahí 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 Buenísima Si pero si así te veía Mata Y Y Y Y No 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 En la noche En la noche a la nueve En la noche a la nueve No 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 Ahí está Está a la izquierda Ahí está Ay verga me caí no me quería caer Queda un enemigo No 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 Me mató Está ahí en la esquinita Coge la nariz Coge mi arma coge mi arma Atrás Atrás Ahí 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 Corre Corre ¿Qué me dice esto? Conorrea Como la verdiga Pide 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 Cualquiera No sé No sé qué voy a pedir No sé No sé Necesito objetos Gracias HN OY Pada Youtube Cabea mierda B Mareca 3 de 1 No importa Yo voy a ser la operazione ¿Qué me decíiste ni a la operadora? Look Vida